A pesar del estricto control que los funcionarios del sistema penitenciario realizan de forma imprevista a los reos que se encuentran cumpliendo su condena, pudieron encontrarle a Elvis Giovanni Valle Martínez, tras la requisa, una bolsa transparente que contenía cuatro envolturas más pequeñas con hierba. El señalado está afrontando las consecuencias de su delito, tráfico de estupefacientes y su reincidencia se demuestra en el hallazgo encontrado entre sus pertenencias, lo que resultó ser 26 gramos de marihuana. Este tipo de episodios dentro del penal crea en dichas autoridades la inquietante misión de sobrevaluar y redoblar sus funciones, prosiguiendo con las averiguaciones que esclarezcan cómo llegó la marihuana a su poder. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.